¿Cuáles son esas cosas que le preocupan, David? ¿Qué le preocupa? Bueno, yo pienso siempre que todo el arco plan, como se me trae y si es que la punta no es bien, el dinero. Sí. Yo lo único que me preocupo es el problema de los demás en el lado. El drenaje. El lado. Sí. Ese uno, el drenaje. ¿Qué otra cosa le preocupa? ¿Cuál es lo máximo que podría gastar la punta? En función a eso, le voy a decir varias cosas. Se puede quedar ahí en el micrófono para yo irle explicando. Lo primero, con el tema del drenaje, ¿qué hacemos con el drenaje, David? ¿Qué hacemos? Lo importante, déjeme yo, y se lo estoy grabando aquí en la planta. Por ejemplo, vamos a enfocar aquí. Por ejemplo, David, vamos a verlo de esta manera. Cuando yo tengo edificaciones, cuando yo tengo edificaciones en los lados, esas edificaciones como estas tienen varios niveles, ¿ok? Lo que está pasando es que hay un punto que es el punto más bajo, y hay un punto que es el punto más alto. Aquí lo que pasa es que tenemos edificios que están más altos. Cuando el agua cae y llueve en la ciudad, la gravedad se encarga de llevarlo al punto más bajo. Pero llega un punto, ¿ok? Que en este punto más bajo se va acumulando el agua y llega al nivel de agua. Eso es igual aquí que cuando se inunda, ¿ok? El nivel del drenaje natural que tiene el agua y el nivel del drenaje natural que tiene la gravedad diluye el agua. ¿Qué tiene que pasar conmigo? Que mi edificio no puede comenzar, David, en este punto. Ni en este punto. Tengo que comenzar exactamente 28 centímetros por encima del nivel tope. ¿Qué quiere decir tope? Que cuando viene un ciclón, cuando viene una tormenta, viene dos meses de mayo, que llueve muchísimo, yo voy a estar por encima. Si yo defino que el nivel tope, por ejemplo, de aquí es este. Voy a poner un ejemplo. Que no es verdad, porque el agua no es verdad que en ese apartamento llega hasta aquí, ¿ok? Pero supongamos que ese es el nivel tope, yo puedo ir a ese nivel tope y yo voy a subir del calor. Ya aquí no se inunda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces yo mi edificio lo voy a elevar aquí, David, a este nivel. Y a partir de ahí, entonces que tengo un acceso del 1, 2, 3 apartamentos. ¿Me doy a entender? Yo voy a trabajar peleando con el agua, con la gravedad. Eso es para mi primer nivel. Ahora, lo que tiene que pasar después, ojo, que lo que voy a hacer aquí, ustedes fijan que yo tengo edificio en los lados y ahí voy a responder su pregunta con relación al valor. Me pregunta, ¿cuál es el valor del terreno? El valor, vamos, vamos un poquito para acá. Venga, vamos a ver. Si nos paramos frente al terreno, David, este es el terreno. De ahí para allá. De la mata hacia allá, ¿verdad? Ese es el terreno de nosotros. Cuando nos paramos aquí, a cualquier persona que yo le pregunte cuánto vale, lo va a ver como lodo. Va a decir, no, ahí no se puede hacer muchas cosas. Ahí eso no tiene mucho alcance, yo lo voy a dar muy barato, porque no está viendo el tamaño del negocio que se pudiera hacer ahí. Por ende, va a decir que esto no vale, porque su capacidad todavía no lo llega a ver. Cuando yo puedo, cuando yo analizo un espacio, un espacio, en ese espacio, yo estoy analizando, por ejemplo, supongamos que sea el espacio así. Cuando yo analizo ese espacio, el valor del terreno va a ser igual al tamaño del negocio que se puede hacer ahí. ¿Cuántos apartamentos caben, David? ¿Y qué rendimiento me está diciendo eso para atrás? Si en el terreno solamente puedo hacer un solo apartamento, el precio del terreno va para abajo. Pero si en el terreno puedo hacer 10 apartamentos, el precio del terreno va para arriba. Pero lo que pasa es, el dueño del terreno no sabe cuántos apartamentos pueden hacer. No saben qué tipo de apartamento. No saben cómo aprovechar 100% del terreno para convertirlo de lodo a diamante. Y nosotros tampoco lo podemos decir. Esa es la fórmula de David. Ahora, si lo que se puede hacer allí en este terreno, ¿ok? Si lo que se puede hacer allí es igual al 14% del costo del edificio que está por debajo en negocio. Me doy a entender. Si ese millón de pesos que va a costar el terreno, es un ejemplo, es igual al 14% de lo que va a costar construir el apartamento hasta ese punto de negocio. Es una fórmula, unas recetas rápidas. Ayúdame cuenta que tanto operas. Ahora, no tiene que ser por qué así. Porque lo que tiene que pasar es que yo tengo que calcular cuántos apartamentos caben, qué me va a dar eso mensual. Y si yo recupero eso mensual en seis meses, en seis años y ocho meses, ese es el número. Que eso es lo que vamos a asesorar aquí. Ese es uno, dos. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que muchas veces los dueños del terreno han vivido aquí 40 años. Le tienen un amor sentimental, muy humano, que todos lo tenemos. Ok, muy humano. Pero eso no tiene nada que ver con el negocio. Entonces, le ponen un valor muy por encima. Y yo no puedo pagar eso porque me tiene que funcionar. En este escenario, David, lo que yo estoy buscando es que lo que yo impierda, vuelva para atrás. Si lo que yo estoy invirtiendo es comprar terreno. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, David. Me lo voy a sentar aquí. Supongamos que este es el terreno y este es la calle, ¿verdad? Donde estamos parados ahora. Cuando yo mido de la mata hacia allá, yo voy a tener una medida aquí de tanto. Lo voy a medir ahora. Y voy a tener una medida aquí de tanto. Esa medida de tanto por tanto nos va a dar nosotros la cantidad de metro cuadrado. Esa cantidad de metro cuadrado y la proporción que tiene la forma nos va de una cantidad de apartamentos. Vamos a suponer, David, que no es real un ejercicio solamente para, por ejemplo, que quepa en 10 apartamentos. ¿Ok? Si caben 10 apartamentos y cada apartamento alquilado, ¿cuál es el promedio de alquiler por aquí? Depende del tipo de 10.000. 10.000. Vamos a suponer que, por ejemplo, cada apartamento se alquile 10.000. Por ejemplo, ya lo vamos a calcular a preciso. Pero si son 10.000, usted está recibiendo mensual 100.000 pesos. ¿Correcto? Si los 100.000 pesos que yo recibo cuando pasen 6.8 años o 7 años, si con esta cantidad mensual en 7 años yo cubrí lo que gasté en negocio cuadra, porque eso va a ser igual que el costo del terreno ante el negocio va a ser por debajo de un 14%. Este es el valor del cap. Me doy a entender. Ahora, si con los 100.000 pesos yo no recupero mi dinero en 7 años, hay un problema o en el precio del terreno o en la capacidad de apartamento o en el nicho de mercado que me estoy dirigiendo. A veces el terreno es bueno. ¿Ok? Y a veces la capacidad de apartamento es buena. Lo que es donde yo fallé es que yo me di cuenta que aquí todos son apartamentos grandes y yo hice lo mismo. Entonces, si yo hago un apartamento, David, míreme aquí, igual a eso que está aquí, ¿qué va a pasar? La gente va a venir aquí y va a decir cuánto me cuesta la renta aquí y cuánto me cuesta aquí y va a coger la más barata. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si yo voy aquí y veo y hago lo mismo, tengo que hacer un tipo de apartamento que sea muy diferente al entorno y que sea muy diferente, David, para que me jale. Entonces, son tres factores. Ahora, mucha atención en esta parte, David. Yo no compro ningún terreno hasta que no tenga esto muy claro. ¿Por qué? Porque me pueden pedir una cantidad, que no lo voy a decir aquí. Me pueden pedir una cantidad. Si esa cantidad no está por debajo del 14%, no la pago. Negocio. Negocio. Porque yo puedo decir, esto va a contar, uff, está de mí si yo lo doy. Una, porque no hay papeles. Para comenzar por ahí. Y otra, porque hay ciertos gastos que se van a tener que hacer para poder empezar, para poder acomodar. Ahora, hay otras cosas que sí son positivas. Que yo se las voy a decir a usted ahora mismo, claro, para que también me entiendan. Mire, ¿qué es lo que yo veo positivo de aquí? De aquí, David. ¿Qué es lo único que es positivo? No, hay dos o tres cositas positivas, ¿sí? Sí. ¿Lo podemos apoyar ahí, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿De quién es Aguagua? Un vecino ahí, ese es de mi ingeniero. Ok, por ejemplo. Dos cosas positivas. Mire, por ejemplo, David. Atíndame bien. Cuando yo digo que esto es Herrera. Ajá. Cuando yo digo, por ejemplo, David, que todo esto, círculo, es Herrera. ¿Ok? Yo estoy consciente que Herrera hace 200 años tenía calles principales, calles secundarias, Isabela Aguilar, y tenía calles. Eso es Herrera. Y aquí se comenzaban a construir casas o apartamentos y se comenzó a ocupar. O sea, llega un punto, David, que todo, 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 todo está ocupado. Entonces, yo tengo aquí un 98% de ocupación y tengo aquí también, aparte de eso, un 2% vacío que es esto. Cuando yo soy, atiéndame, de los pocos que pertenecen aquí, que el único que está vacío aquí, lo que me está diciendo esto es que yo tengo que analizar ¿Qué es lo que falta en esta zona para yo construirlo aquí? ¿Cuál es ese nicho de mercado que todavía no se ha atendido? No necesariamente, David, tiene que ser apartamentos. Que es el grave rol. O sea, uno dice, ah, bueno, ¿por qué? Porque si... Porque es un parqueo, porque es otra cosa. Lo que sea que me reproduzca dinero. Dinero, exactamente. Entonces, hay mucho... Si invertí mucho. Lógico, bajando el costo... Si, de la inversión. Y subiendo la rentabilidad. Entonces, bajando el costo y subiendo la rentabilidad. ¿Qué yo necesito? Por ejemplo, David, vamos a analizarlo así. Si aquí decimos que esto es real, si yo le hago la pregunta a usted, señor, ¿cuántos apartamentos de dos habitaciones hay aquí? En esta zona de regla. Hay mucho. Hay mucho, pero no sabemos cuánto. O sea, que ahí comienza... De dos habitaciones, no sabemos cuánto hay. Si le pregunto cuántos apartamentos hay una, tampoco van a saber cuánto hay. Ni yo tampoco sé. Si hay de tres habitaciones, tampoco sabemos. Y no sabemos. De la mía, yo sé cuánto tengo. ¿Verdad que sí? Pero nosotros... ¿De el entorno completo? De el entorno no. Entonces, ¿qué pasa? De ser así, yo debería de hacer un tipo de apartamento, David, que sea igual a los que menos hay. Si yo me doy cuenta que de apartamentos de tres habitaciones hay 60, que de una habitación hay, por ejemplo... El 90% o el 95%. Y que desde dos habitaciones lo que hay es un 10%, pues yo tengo que convertir aquí. Para que cuando me comparen por precio con una o otra, por distancia, yo gane. Ahora, si aquí hay de todo, yo me tengo que hacer la pregunta. ¿Hay guardería de niños? No. Entonces, ¿qué hacen los papás? O sea, tienen que salir a dejarlo en la guardería caminando para poder irse para el trabajo. O a dejarlo de una amiga de una vecina. Si yo soy el único que tiene una guardería... Óigame bien, David. Apúnteme aquí. Mírame aquí. De cierto nivel, pues lo que va a pasar es que yo voy a gastar muchísimo menos que un apartamento. Y voy a crear doble de dinero. Porque me estoy aprovechando de la necesidad latente que tiene el entorno. No de mi gusto. Entonces, cualquier persona le va a decir, sí, 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 haga apartamento. A mí no me interesa que el dinero venga de apartamento, o que venga de parqueo, o que venga de almacén. Es que venga más de lo normal. Para yo poder pagar menos por el terreno y sacarle más dinero. Pero me doy cuenta que tomo esa decisión porque estoy viendo la necesidad del entorno. Del entorno. Entonces, eso es lo que veo aquí sensible. Y eso es un plus aquí, David. Porque soy del 1% del terreno que queda vacío. Yo entro a Herrera y comienzo a caminar y comienzo a andar y no veo terreno vacío. O sea, no existen. Entonces, cuando yo encuentro a uno, lo que estoy diciendo es que si yo construyo una guardería aquí, no hay forma de que me creen una competencia poca de dónde, sino en el terreno. Entonces, creo ese monopolio para siempre. Y lo que va a pasar es que o me pagan lo que yo pido en esta guardería, o aquí no se van a quedar y van a tener que dar un viaje a Santo Domingo. A salir afuera. ¿Ok? A pagar. Y eso es lo que ellos nos quieren. Ahora, si hago apartamento, si lo hago, que lo puedo hacer pequeño, lo que va a hacer es que ese precio, David, apúntemelo aquí. Supongamos que hicimos apartamento. Vamos a hacer un escenario. David, hicimos apartamento. Nosotros, cuando viene la gente, ¿qué va a haber? Va a haber apartamento uno que está disponible, va a haber otro que está disponible, va a haber otro que está disponible. ¿Y lo que...? ¿Cómo estamos? Y va a haber... Y va a haber tantos tipos de apartamentos que cuando una persona ve cinco apartamentos disponibles, no le quiere alquilar a David. Quiere alquilar en Herrera que otra cosa. Quiere alquilar aquí porque de aquí vive. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a coger más barato. Porque son iguales. Son apartamentos de una habitación, de una o de dos. Son iguales. Aquí hay demasiado de eso. Entonces, lo que tiene que pasar con nosotros es que hagamos un rublo de mercado que no exista dentro de Herrera. Las necesidades son muchísimas aquí adentro. Y los negocios que dependen de la distancia, del tiempo, son los que realmente van a trascender al largo y corto plazo. Porque no hay más tejer en los lados. A mí, a mí. Así. Porque, ¿me entendió? No hay más tejer en los... Ajá. Pero, es que me llama mucho el interés dentro de Herrera. Porque hay una necesidad de que no hay para el pie. Sí. La gente no encuentra parqueo. Sí. Y lo que la va a ser de la mañana. Como está ahí usted ahora mismo. Y la noche. Los parqueos. Eso sería bueno. ¿Qué es el interés dentro? Dígame. Sí. Eso de los parqueos. Déjame hablar con él. Eso de los parqueos, David. Sería ideal. Esa es de la mejor estrategia. Pero, ¿qué veo aquí con el tema parqueo? Cuando yo veo el terreno. Vamos a verlo aquí. Y yo calculo el ancho. Desde la mata. ¿Verdad? Hacia la pared. No le da. Le voy a aplicar. ¿Hasta dónde llega? No, no. No le da. Le voy a aplicar por qué. Porque, fíjese. Se lo voy a aplicar aquí en cabina. Ahora. En un parqueo, David. En un parqueo. ¿Ada aquí llega? Sí. En un parqueo. Lo vamos mediado con láser. Pero ya yo, por el ojo. En un parqueo, David. Yo necesito mínimo una fila. Que tenga de aquí a aquí. Que tenga de aquí a aquí. Cinco metros. Para poder colocar parqueos lineales. En esos cinco metros, David. Voy a necesitar otra hilera. Que tenga, por lo menos, siete metros. Y voy a necesitar una hilera aquí. Que tenga cero punto veinte. Más cero punto veinte. Si yo sumo cinco. Más siete. Voy a tener doce. Ok. Y esos doce metros completos. Más los dos puntos veinte. Van a tener un promedio de doce punto cincuenta. Como mínimo. Eso es para que el carro mínimamente pueda entrar. David. Y pueda para acá y salir. O para que pueda entrar el carro. Mínimamente. Y salir. ¿Me doy a entender? Ahora. Esos doce metros que tengo aquí. Tienen que estar, David. Alante. Y también tienen que estar. Los doce metros. Igual o más atrás. Entonces. Su terreno. En el caso de este caso. Particularmente. No es recto. El terreno es así. En donde. Al frente. Tenemos una medida. Que es positiva. Pero atrás tenemos una medida negativa. Lo que me da es que. Aquí en el centro. Va a haber un taranque. Pero por la experiencia. Por los giros. Ahí no me da. Entonces. No creo que. Si sería oro. Realmente. David. Sería oro. A su edificio de parqueo. Ahora. ¿Cómo si lo puede hacer? Vamos a ver. Si cuando yo mido ahora. Que lo voy a medir. Hay una fórmula. Lo voy a pasar. Con el lase. ¿Cómo usted mismo. Se da cuenta? Míreme los pies. Cuando yo doy un paso largo. No así. Eso es un metro. Cuando yo doy un paso así. Eso es un metro. Entonces. ¿Qué tiene que pasar? Que de aquí. A la mata. Tiene que haber 12 metros. Yo lo voy a hacer. Con usted. Entonces tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y ahí se acabó David. ¿Me doy a entender? Entonces no le alcanza. Eso es lo que siento. Entonces por esa razón. El tema de los parqueos no. Ahora. Si lo va a hacer para otra cosa. Para motores. Que no creo que sea la necesidad. Ya ahí tenemos que tu diario. Pero para vehículos no. No le da. Ese es una. Ni tampoco. Aunque sea para un residencial. Para los mismos inquilinos. Tampoco la. Para parqueos no. No hay ninguna forma. La única forma que puede ser para parqueos. Es que lo meta de un solo. Así. Que lo meta de frente. Este es la calle. David. Que lo meta de frente. Y meta uno y dos. Pero. Dos parqueos. Para un tejeno tan caro. Como que no cuadra. Como que no cuadra.